Y de regreso en la capital potosina activa el Interapas Plan de Contingencia El Realito en colonias del sur y poniente de la capital potosina. Con la finalidad de dotar de agua a las colonias de influencia por las labores de reparación en los ductos de la presa El Realito, Interapas en conjunto con gobierno municipal han activado el Plan de Contingencia que consiste en brindar atención a los usuarios a través de la inyección de caudal de otras fuentes y apoyo con servicios de pipa aminorando el impacto de la zona sur y poniente de la ciudad. La Dirección de Operación y Mantenimiento han diseñado un proyecto para suministrar agua de fuentes de abastecimiento alternas. El procedimiento consiste en inyectar 671 litros por segundo a las redes principales de colonias como Himno Nacional, Primera y Segunda Sección, Independencia, San Luis Rey, Paseo, Jardín, Balcones de Valle, Graciano Sánchez, Primera y Segunda Sección, Tequis y Zona Centro, asegurando caudal con baja presión. Adicionalmente se realizaron reuniones conjuntas vecinales de Balcones del Valle y Valle Dorado para informar sobre los puntos de acción que se habrán de desarrollar para que tengan agua con bajo caudal a través de la red general. También se activó el operativo nocturno de apoyo con camiones cisterna en el barrio de San Juan de Guadalupe. Para finalizar, el organismo operador pone a disposición las líneas especiales de atención 44 48 11 72 28 811 78 42 81 11 11 7 y 81 16 23 0 terminación 33 37 y 40 para noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.